MIRÉ ALREDEDOR Como si fuera un rey Y seguí mi camino Como si fuera un vagabundo Mi corazón sigue en ayuno En un constante ramadam Es el tam tam del tambor Del hechicero del clan Es otro texto escrito Otro grito Otra erupción del volcán Y mis palabras donde irán Esas gentes donde irán Trajes y corbatas Lujos de plata y cristal Abrazando sus maletas Con instinto maternal Aquí no hay final Feliz Fundido en negro ni aplausos Gesto serio Oído atento Es el efecto que os causo Un doble H Mi fetiche Mientras me achucha la noche Escuche señora No me reproche No soy un yupi ni un dandy Más bien un yonki de tranqui Así que pilla tu brandy Fúmate y escápate Uh yeah Junto al honesto Cuentacuentos de la Rue Deja que el verso actúe Te penetre y te tatúe Lo que detesto Lo pongo de manifiesto Entre hermanos sueños Y partidos de baloncesto Crecí Y veinte años No son nada Dice el trango Por eso en mi pecho Ya no hay ni medallas Ni rangos Joven Listo Y con energía Buscando mi lugar Como un teléfono En la guía Y quedaría por ser rico Y si yo fuera rico ¿Qué daría? ¿Por quién mataría? ¿Y por quién moriría? Son mis promesas cumplidas En días de busca vidas Rap sin fanfarronerías ¿Qué creías? Lo fácil sería hablar de mí Mi ego Etcétera, etcétera Lo difícil es poner el mundo en letra Marimar al tiempo Burlar al tiempo Es culpirle al rap un templo Es hacer del verso espada Por ejemplo Y así Handicap tras Handicap Sock tras sock Deambulando en mis recuerdos Mi añorada Belle Epoque Y tú caminas con el mundo A tus pies O a tus espaldas Te pierden los coches Las drogas Las faldas Yo conozco los secretos Que te guardas Bajo llave Y es que tuve dos maestros Señor libro En señor calle Sí El cuenta cuentos Miré alrededor Como si fuera un pájaro Me sentí a descansar Como si fuera verano Encendí mi cigarro Como si fuera un vagabundo Y así me sentí libre Como si fuera un náufrago Hablé conmigo mismo Como si fuera el único Abracé a mi familia Como si fuera un rey Cerré fuerte mis ojos Como si fuera un sueño Y seguí mi camino Como si fuera el último Traigo la esencia de aquel que siempre responde Consiste en desvelar dónde Se besa el cielo y el mar ¿Dónde? Desvelar dónde La oscura verdad se esconde Ponte a mi lado Vamos en busca del dorado Ir a dónde Mirar dónde Si mis cartas me confunden Y mi gran amor hip hop A veces no me corresponde Es la era en la que vivo De feria a sitio vivos Donde todo es atractivo Interactivo y adictivo Difícil situación Si tanta tentación se afronta Papá en el bar Volvió a jugar Mamá frente a la caja tonta Y la familia Se desmonta como un dente Mientras los hijos Con mala gente Charlan en el parque Enfrente Transformación del buen chico En delincuente Broncas y riñades Entre las líneas De mis líneas Siempre manifiesto Para unos pocos En el país De los clones Me miraron como a un loco Sé que soy minoría Entre una minoría Escribiendo mis memorias Bajo el sol de mediodía Me aburren vuestras fobias Son sermones de parroquia Ver que tu novia te agobia Porque quiere un móvil Nokia Es normal Fácil como romper cerámicas Conozco a muchos genios Que son esclavos en fábricas Y ven sus sueños aplastados Por las máquinas Siempre el mismo dic-tac Las mismas lágrimas ¿Entiendes? Que hoy el asfalto arde Y me siento como un cobarde Por decirte quiero demasiado tarde Comprendes Que no estoy pero estuve Aunque sientas que yo estorbe En esta urbe Que parece que me absorbe Acordes, desacuerdos Que somos Monos en tiempos de cronos Gigantes en tronos Fisan gnomos Demasiadas rosas De plomo en tu lomo Demasiadas cosas Y en tu entorno Tristes tonos Como el plus Dime si es Jesús Extraño que tiene en el autobús Del trabajo cabizbajo Y tu Caminas con el mundo a tus pies O a tus espaldas Te pierden los coches Las drogas Las faldas Yo conozco los secretos Que te guardas Bajo llave Y es que tuve dos maestros Señor libro y señor calle El cuentacuentos Miré alrededor Como si fuera un vagabundo Me sentí a descansar Como si fuera un sueño Enfrentí mi cigarro Como si fuera un náufrago Y así me sentí libre Como si fuera el único Hablé conmigo mismo Como si fuera un rey Abracé a mi familia Como si fuera verano Cerré fuerte mis ojos Como si fuera el último Y seguí mi camino Como si fuera un pájaro Miré alrededor Como si fuera un rey Me sentí a descansar Como si fuera un vagabundo Enfrentí mi cigarro Como si fuera el último Y así me sentí libre Como si fuera un sueño Hablé conmigo mismo Como si fuera un náufrago Abracé a mi familia Como si fuera el único Cerré fuerte mis ojos Como si fuera un pájaro Cerré fuerte mis ojos Como si fuera un pájaro Y seguí mi camino Conmigo mismo Conmigo mismo Enfrentí mi camino Enfrentí mi camino Enfrentí mi camino